Lo que nosotros podemos aportar hoy día es un día clave, un día donde hoy hasta las 12 de la noche tiene el Ministerio Público, tanto en la querella también, para acusar. Toda esta presión que hoy día hay de parte de la querella especialmente, es porque hoy es el día de la acusación y no tienen elementos para sostener esa acusación porque Diego es inocente. Como yo siempre le dije, no le podemos tener a una persona privada de su libertad 10 meses en forma arbitraria y extorsiva, por cruce de llamada y por decir que él le presentó a Borcato, porque que vos le presentes a alguien no te hace cómplice de un asesinato. Lo mismo en el artículo 31 que yo siempre dije, el Código Penal, dice que vos tenés que ayudarle. Entonces, hoy día yo quiero ver cómo Diego Méndez ayudó a matar a Borcato por medio de un teléfono, que dice la señora madre de Verón. Verón no era ni un santo. Él ya dice que Verón, nosotros denigramos la memoria de un muerto. Verón no era ni un santo. A Verón le mataron y yo voy a seguir sosteniendo porque el crimen organizado estuvo tras de su muerte. Verón no era ningún chico bueno de esta sociedad. ¿A cuántas familias ha fundido Verón con el tráfico de droga en esta ciudad? Y eso se sabe. Y me voy a seguir sosteniendo. Y no lo digo yo. Lo dice la señora Raquel Chichit, ex novia de Verón, que manifiesta, si ustedes quieren poner acá y quieren llevar esto, esta declaración, donde él dice que él estudiaba y vendía cocaína. Dice, compraba la droga y solía vender. Tenía cliente, dice, en su departamento. Pero solía también vender en su moto, dice su ex novia. Imagínense, esto es una declaración testifical que ella da en la fiscalía, dice. También lo hacía en la Universidad Nacional de Itapúa y también lo hacía alrededor, dice. No es solamente yo que digo, Verón no era ningún santo. Bueno, la gente sabe y la ciudadanía sabe que Horacio Verón traficaba la droga en esta ciudad. Y si su señora madre lo quiere tapar como siempre lo hizo, ellos son cómplices. Ellos son cómplices y es hora que las autoridades también tomen acciones legales contra ellos porque ellos sabían en qué andaba su hijo. Él no es ningún santo. Y yo lo voy a decir porque le quieren pintar a él como un joven universitario que fue amatado. Él fue matado por el tráfico de droga por Valdemir Borcato. Y donde el crimen organizado, y acá hay personas pesadas, que el Ministerio Público, escabezado por Lorena Castelví, Héctor Garay, quisieron tapar siempre. Quisieron tapar. Y yo tengo prueba del arma de Borcato que escondieron, que la vez pasada quise dar a manifestar por el acta notarial hecho por la señora Sara Yesa. Otra cosa que es muy importante que yo quiero manifestar es que dice la madre de Verón que él rompió su chit. Eso es mentira. Entonces, alto allanamiento. Acá está el chit y el teléfono de Diego Méndez que entregó en forma íntegra. Se entregó. Jamás se rompió ningún chit. Eso es mentira lo que ella dice. Y otra cosa. Acá está el informe. El informe del allanamiento, del resultado del allanamiento. Donde se puede costar acá plenamente que estaba todo el chit también con los teléfonos. Entonces, lo que la querella hace en este momento, querer embarrar la cancha y como siempre lo hizo este abogado Luis Espinosa, gran delincuente y desfachatado, es tristemente decir que él es un abogado. Porque realmente los abogados que somos honorables no se comportan de esta manera como lo ha hecho él en todo este tiempo, en estos 10 meses, queriendo coaccionar, chantajear, amenazar en el Ministerio Público y a personas. Y él sabe lo que yo le digo, es verdad. Y tengo pruebas. Y tengo pruebas, Luis Eliezer Espinosa. Tengo muchas pruebas contra vos. Y vine a esta circunscripción. Y te voy a tumbar tu candidatura, hasta tu candidatura al fiscal adjunto. Porque hasta eso te va a decir en la fiscalía y te va a amenazar. Que vas a ser fiscal adjunto y que le vas a poner en orden a todos los fiscales. ¿Vos quién te crees que sos? Vos no sos nadie para amenazar, ni para amenazar a nadie. Vos no sos nadie para amenazar, ni para amenazar a nadie.